Adquiere tu lote de campo en Asia e invierte en una zona de alta revalorización y rentabiliza tu dinero. Tenemos lotes desde 300 metros cuadrados a solo $29,900 dólares al contado. O solo por este mes, fraccionalo hasta en dos años sin intereses. Estamos en una ubicación privilegiada, con una espectacular vista al valle y a las playas de Asia, a la altura del kilómetro 102 de la Panamericana Sur. Invierte en un lote de campo con título de propiedad y haz crecer tu dinero de manera segura. Agenda tu visita hoy. ¡Te esperamos!